Realizamos un juego que te lo podías bajar gratis de la web, donde los chicos tocaban con el pack y ganaban miles de grupos. Esto es lo que hicimos para que los chicos puedan vivir la experience del juego. Visitamos los bares de mayor concurrencia de Buenos Aires con una limusín de Axe Music Star, donde promotoras arrengaban a los chicos y los hacían subir a la limo para que jueguen al juego y se lleven premios Axe. Pusimos un camión con un escenario móvil y una pantalla gigante, donde se organizaron diferentes competencias del juego entre los presentes. Esta acción se realizó durante varias jornadas en diferentes locaciones, a Basto, Palermo y en la calle Florida. Realizamos un campeonato de Axe Music Star, donde los chicos iban a jugar al juego al programa de Mario Pergolini. Los ganadores, además de llevarse premios exclusivos, obtuvieron entradas para la Axe Groupies Night. La fiesta de cierre fue en el Templo del Rock de Buenos Aires. Instalamos pantallas para que los chicos jugaran al juego con las groupies, invitamos hermosas celebrities y al cierre a cargo de una conocida banda de rock. Todas estas acciones fueron cubiertas por la prensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!